Eugenio, que hay una manifestación ahí en tu municipio. Las máquinas, aunque son inventadas por el hombre, a veces también tienen desperfectos. Y estamos solucionando el problema y yo calculo que en un término de una hora empezamos a dar la diferencia que se estaba reduciendo, Gabriel. ¿Como de cuánto es la diferencia? ¿De cuánto fue el errorcito, Negro? Pues un error de casi un millón y medio de pesos de diferencia. Sí, es una buena lana, ¿no? Así es, así es. Y desde ahí yo personalmente afronté a dialogar con los policías y a revisar uno por uno hasta que encontramos nuestro error y ahorita mismo lo vamos a subsanar, ¿sí? Hablábamos con Juan José Rodríguez Prats de los gobernantes cuando asumen también sus errores, también esto los engrandece. Porque lo más fácil es decir, no, no, no pasó nada, hay un error técnico. Pero bueno, esto es un error entre técnico y humano y que se va a solucionar. Pero es un error más humano porque después que hagamos las cosas tenemos que revisarlas. Nos pasó. Acuérdate que el personal exige que le paguemos inmediatamente. Y como por ser fin de año no podemos pagar vía banco, sino tenemos que pagar en efectivo para que nos puedan firmar nuestras nóminas, para hacer nuestra comprobación. Y nuestro personal estuvo ensobrando casi toda la noche. Y bueno, se nos cometieron un error que hoy mismo queda subsanado. ¿Y ya no están en plantón o todavía? Bueno, ellos están inconformes, ahorita ya detectamos, nos vamos a reunir con ellos para explicarles y empezar a pagar apenas cobremos en el banco la diferencia y poder empezar a hacer los depósitos. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.